Muy bien, bueno, pues, taronja es el nombre de mi escuela. ¿Qué significa la palabra taronja? Pues la palabra taronja significa naranja, porque Valencia es conocida en todo el mundo por tener las mejores naranjas del mundo. ¿Taronja es valenciano, no? Sí, es una palabra en valenciano. Luego explicaré que valenciano se habla en los pequeños pueblos. En la ciudad de Valencia, todo el mundo habla español. ¿Taronja es valenciano? Y ahora, os presento, I introduce you to my friend, mi amigo, Taronjito. Muy bien, he says, Hello guys, I'm Taronjito. Muy bien. Taronjito te imas. Lo primero que quiero explicar es que taronja no es una escuela de español. ¿Qué vas a encontrar en taronja? ¿Qué vas a encontrar en taronja? ¿Qué vas a encontrar en taronja? ¿Give a los videos muy buenos y muy efectivos? ¿Eh? Es muy bueno, pero también vas a encontrar un montón de amigos, de actividades y de experiencias que van a cambiar tu vida. Bueno, además vamos a hablar primero de las actividades En Taronja hacemos muchas actividades, excursiones y todo para pasarlo muy bien Todos los días tenemos una actividad diferente Os voy a dar algunos ejemplos Por ejemplo, una vez a la semana, once a week, hacemos una paella, cocino yo, Chef Nando Unas paellas grandes para todos los estudiantes y profesores de la escuela Fernando Fernando Unas paella, yoga, deportes en la playa, etc. También nos gusta mucho Valencia está en la playa, entonces hacemos muchas actividades, fiestas en la playa, etc. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un pueblo, está cerca de Valencia, que se llama Calpe Es muy bonito, aquí subimos a una montaña Y como podéis ver, esta es una actividad de este invierno Es decir, nosotros incluso en la época del COVID la escuela ha seguido abierta y hemos hecho actividades con las medidas de seguridad, pero siempre haciendo actividades todo el tiempo Es decir, todo el mundo puede apuntarse y es la forma de hacer un trabajo en la playa, etc. Es decir, esta es una actividad muy interesante y muy económica Así todo el mundo puede apuntarse y es la forma de conocer a todos los estudiantes de la escuela Así tu curso de español va a ser muy muy especial Es decir, tu curso de español va a ser muy muy especial Es decir, el actividad, y muchas lugares de que se encuentran a la playa, etc. Es decir, eso es muy fácil, que no se encuentran las cosas, que no se encuentran las cosas, y todos ustedes参加en, que se encuentran en la playa, etc. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de un calendario de actividades de hace unas pocas semanas Como veis, todos los días hay una o dos actividades Algunas son totalmente gratuitas Y luego otras son, intentamos que los precios sean muy baratos Por ejemplo, veis, la paella, tres euros La clase de cocina, dos euros Salsa o bachata, seis euros Si vamos a una fiesta en una discoteca O un bar o un restaurante, pues veinte euros Pero no son muy caras Una excursión de fin de semana, diez, quince, veinte euros Sí, de actividad por eso es una escuela para adultos es una escuela en la que es para adultos y viene gente de todas las edades desde 18 años hasta muy mayores por eso nosotros decimos que Taroja no es una escuela solo para jóvenes es una escuela para gente que en su cabeza, en su mente, se siente joven 18歳から上 va a何歳でも受け入れる この写真にもお年を召した方も写ってたりすると思うんですけど ポリシーは若者のための学校ではなくて 考え方が若い人,みんなを受け入れる学校と言っています Y Tarojito no recuerda que en Taroja la edad mínima es 18 años es decir, no tenemos adolescentes We don't have teenagers mixed with adults muy importante Muy bien Muy bien Vale Para hacer todas estas actividades fantásticas la escuela dedica mucho personal a lot of staff, tenemos siempre cinco o seis personas solo para organización de actividades Y también como las cosas que caminan Chino como el día de hoy, como los que no tienen en estas actividades Y como los que hay días hay que crecer, sobre todo el tema de actividades ahora vamos a aprender un poco de la parte académica para estudiar español en Talaoja Bueno, la escuela existe desde el 2004, ya llevamos 16 años es una de las escuelas de español más populares de España y de todo el mundo es una de las escuelas de 16 años, y es una de las escuelas de español muy riqueza somos un centro, esto es muy importante, acreditado por el Instituto Cervantes es la única acreditación oficial para enseñar español esto es muy importante, todas las escuelas buenas están acreditadas por el Instituto Cervantes en el Instituto Cervantes, en el Instituto Cervantes, en el Instituto Cervantes hay un trabajo de la institución de la institución de la institución de más o menos 30 años, gente con experiencia pero joven y muy dinámicos Y muy importante, esto no ocurre en todas las escuelas de español por encima de Jenny de Andrés está uno de los directores, Maxi, que es mi socio y él estudió en la Universidad Filología Hispánica, es decir, él es un especialista de la enseñanza del español entonces es muy importante, que tenéis que saber que uno de los directores de la escuela es un profesional de la enseñanza de España Maxi, yo también he visto a Maxi en España, ¿no? Sí, 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 claro Maxi es un hombre muy funky él estudió en la universidad de la universidad y él estudió en la universidad él estudió en la universidad y él estudió en la universidad se prioriza, lo más importante es que tú puedas hablar hacemos gramática, etc. pero sobre todo lo que intentamos es que desde el primer día vas a intentar producir, hablar, ¿vale? también como la filosofía de la escuela son clases muy divertidas intentamos que las clases no sean aburridas y pesadas son muy dinámicas, hacemos muchos juegos se aprenden, pero de una forma diferente de una forma más divertida aquí veis cosas que hacemos en clase la escuela es muy especial, es una escuela muy artística cada clase está decorada de una forma diferente es una escuela muy cuidada y un poquito especial muy colorida y que además tiene siempre todas las últimas tecnologías todas nuestras aulas tienen una pizarra digital también utilizamos iPads y las últimas tecnologías como veis en estas fotografías es una escuela muy bonita y muy especial de una forma muy bonita es una escuela muy bonita es una escuela muy bonita como Picasso o algo, ¿verdad? Sí, sí, sí sí, sí 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 bueno cuando llegas antes de llegar nuestra escuela antes de venir vamos a enviarte un test de nivel escrito y también hablado así vamos a saber cuál es tu nivel y cuando llegas te vamos a poner en tu nivel adecuado de todas formas si tú cuando llegas no te gusta el nivel donde estás no hay ningún problema vas a hablar con Jenny y Andrés y van a solucionarte te van a poner en la clase donde tú estés más a gusto Es igual que las clases por lo que lo querías que te van a poner en tu clase es una clase y si no te vas a dejar o estoy que no lo dificil si te vas a dejar este fue lo que estás separado y estoy bien al final de tu curso vas a tener un certificado de estudios vale dónde te va a decir el nivel que has alcanzado y las cosas que puedes mejorar y las horas que has participado en el curso ¿Cómo es la situación con el COVID? Nosotros, la escuela está abierta desde junio del 2020 es decir, llevamos ya un año trabajando con el COVID sin problemas ¿Puedo explicarlo un poquito largo? I will explain a bit a bit a long time, right? Ok, good España, en el año 7, en el año 7, los japoneses siempre están en la situación que sigan en la situación y ahora, la visa de la laboral y la visa de la universidad está abierta, en el año 8, y además, la visa de la laboral y la visa de la laboral no necesitan test PCR ni vacunación para viajar a España y no necesitan self-quarantía. Ok, perfecto. Es un buen país para visitar. Vale, pues te explico. A ver, la situación. Durante todo este invierno, que el COVID estaba bastante mal, hemos trabajado con normalidad. Es decir, en clase y en la escuela hay que llevar mascarilla siempre. En las actividades también. Claro, cuando vamos a un restaurante, pues la gente se la quita. Todo el invierno ha funcionado muy bien. No ha habido problemas. Tuvimos un caso de un estudiante que fue positivo en COVID. Entonces, enseguida activamos el protocolo. Es decir, todo el mundo fue a casa durante una semana. Hicimos las clases online y después ya pudimos volver. Es decir, no hubo ningún problema. Esto fue en invierno. Sí. como te más que usted actividad y tocas son caray活動 nozuto minamastu y te si cari to payseo toして más tata que venen no frío ni1回だけ 1人だけ aéto coroana no 陽性者が出たということだったんです yo son oki mo クラスを占めて a online class o 1 週間やってでそのまま他の感染した子がいないっていう ことがわかってからまた対面授業再開した ということでこれねあのアメリカとかカナダとか イギリスとかでは考えられないことですけども けどもかなり すごい柔軟な対応というか積極的な対応している 感じですね ここ a la ct rara cada vez es mejor porque porque ya samba ya casi todo el mundo estaba vacunado. Ahora mismo en Valencia están vacunando a las personas de 20 años, los de 20 a 30 años ya se han vacunado todos los demás y entonces cada vez es mejor. Se prevé que para mitad final de septiembre esté todo el mundo vacunado. Ahora los casos de COVID que hay son sólo entre gente muy joven, que sale de fiesta y tienen casos que no son graves, tienen el COVID y lo pasan sin problemas. Pero cada vez la situación es mejor y esperamos que para final de septiembre va a estar todo el mundo vacunado en España. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Sí? ¿Quieres dejar de compartir? ¿Quieres ver el COVID? ¿Alberto vacunado? ¿No? ¿En serio? ¿En qué seis? ¿En qué? ¿Es la COVID situación en España? ¿En cuantos, Están ¿No? ¿Qué es el culto? ¿Cuántos, Están ¿No? ¿En cuantos, ¿No? ¿Corto El culto, ¿Porto, ¿S que no? ¿Cuántos, ¿Porto? ¿No? ¿En cuantos está la actitud de eliminata? ¿En qué de dosis es neto a fulipaxi nate no全部 de vacuna ni caí tomo a terío que esto que lo que 11 de las pasas de sesenta un por tiempo en español no sé no sé el número en valencia pero es más o menos así no más o menos si valencia normalmente está un poquito mejor que la media valencia va a ser fecha bien yo estoy en la pareja y bueno por último deciros que ahora mismo la escuela taronja tiene una situación muy normal tenemos 85 estudiantes en esta semana es decir tenemos muchísimos hay escuelas en valencia que tienen 5 o 10 estudiantes vale nosotros tenemos 85 un ambiente muy bueno siempre con las medidas de seguridad pero funcionando con normalidad tanto en clase como en actividades esta noche vamos a hacer una actividad en un restaurante en la playa con las medidas de seguridad a la una cierra el restaurante pero lo estamos pasando muy bien y más o menos dentro de la situación del kobe estamos haciendo una vida muy normal has dicho que se cierra a la una a las una una de la noche increíble en japón se cierra a las ocho aquí a la una los restaurantes y ya no es un lugar a la una de las dos y media a la una hay que ir a casa vale a en japonés e to sozco de y más 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 y más, Pero en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, es un poco más rápido. Después de la pregunta, vamos a responder. Muy bien. Pues ya continuamos. Y os hablo para terminar un poquito de cómo es la ciudad de Valencia. Vale. Pues para lo mejor, más que decir yo cómo es Valencia, Taronjito nos va a decir lo que piensan nuestros estudiantes sobre la ciudad de Valencia. Taronjito-chan, ¿a los estudiantes les parece una ciudad muy bonita? Es una de las ciudades más bonitas de España. Una ciudad preciosa. Es una es una de las ciudades más bonitas de España. Es una ciudad más美as. La del mundo le gusta mucho el clima. Tiene un clima mediterráneo. Es decir, hace poco frío durante todo el año. En invierno hace frío, pero no mucho. y en verano hace calor, pero no es un calor loco. Por ejemplo, hoy estamos a 32 grados. A todos los estudiantes les gusta mucho el tamaño, el tamaño de la ciudad, porque no es una ciudad pequeña, pero no es una ciudad gigante. Valencia tiene un millón de habitantes, tiene todas las cosas que tienen las ciudades grandes, transporte, metro, autobús, todas las facilidades, pero al mismo tiempo es una ciudad en la que puedes caminar a todos los sitios, ir con la bicicleta sin problemas. 街街のサイズがいいねっていう人も多くて 大体人口100万人ぐらいなんですけど 大きな街と比べても全く遜色のない交通も整ってますし バイク、自転車で旅をすることも 街中をレンタルサイクルとかで超 серьез picks. muy bien es una ciudad muy cómoda como explicado antes tenemos todos los medios de transporte metro que llega hasta el aeropuerto y luego sobre todo es una ciudad plana y casi todo el mundo va en bicicleta とても快適な街です 先ほどもお伝えしたように交通も発達してますし 平坦な街なのでとにかくみんな自転車でチャリンコで移動しまくるという風な感じです también es una ciudad muy segura muy limpia y es económica comparada con las ciudades grandes de España como Madrid y Barcelona Valencia es más segura y es más económica 結構 ブッカモヤスクテそして非常に安全な街なんです ちょっと待っていて una chica que has visto en Osaka recuerdas? sí, sí, claro, de acuerdo ha dicho que iba a discoteca como toda la noche era muy seguro sí, 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 no es una ciudad peligrosa a lo mejor a ver puede haber algún robo te pueden quitar la cartera, el móvil pero sin violencia no te das cuenta los turistas pero en general es una ciudad muy tranquila puedes caminar a cualquier hora de la noche solo, sola, por la calle, sin problemas muy bien y por último muy importante antes os hemos explicado que taronja es una palabra en valenciano pero el valenciano solo se habla en los pueblos pequeños del interior de la provincia Valencia ciudad es una ciudad cien por cien hispano parlante y con un acento muy neutro un acento muy castellano vale? por eso Valencia es muy popular para estudiar español porque es una ciudad muy parecida a Barcelona pero es más pequeña y lo más importante no se habla valenciano o catalán todo el mundo habla español y lo más importante y lo más importante y lo más importante y lo más importante no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada y lo más importante y lo más importante y lo más importante la ciudad de Valencia es un gran color y lo más importante es que la ciudad de Valencia es muy raro Bueno, hoteles de todo, pero también, si preferís, la Escuela Taronja puede ofreceros apartamentos compartidos con otros estudiantes de la escuela o también la experiencia de vivir con una familia española. Bien, bueno, así que os recuerdo, yo no, Taronjito, os recuerda que Taronja es mucho más que una escuela de español. Gracias por la presentación. Muy bien, bueno, pues ahora es el turno de preguntas. Si alguien tiene preguntas. Sí, sí. Tenemos una pregunta. ¿Podemos viajar a España sin visado? Y ahora voy a contestar. ¿Visada es necesaria? ¿Qué es lo que se llama? ¿Todo es lo que se llama? ¿Todo es lo que se llama? ¿Todo es lo que se llama? ¿Spth? ¿Spth? ¿Conoces? No. 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 Voy a compartir la pantalla. I will share the screen. Gámen. Los japoneses, para los muchos países, ¿Cuántos países tienen que ir a esta? A ver, vale, vale, vale. Sí, sí que la conozco. Entra en general, perdona. Es el hecho, es el pH, no sabía qué era, vale. Es el pH. Vale. ¿Hotondo no que ni... todos los países necesitan esto, ¿verdad? Sí, sí. Antes de ir a España, te necesitas registrar aquí. Es un proceso fácil. Registras tu nombre, etc. Depende del país que vienes, te pueden pedir una PCR o no. Pero es un proceso muy fácil. ¿Qué es un proceso también? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿Se en boxes? ¿Qué es un proceso? ¿No, garcía? ¿Es? ¿Es? Windows no Para los japoneses es el país más abierto en el mundo, España Sí, porque España vive mucho del turismo, entonces pone facilidades para que la gente venga España es un país más fácil de tener en el mundo, así que no se puede hacer más fácil de tener en el mundo Y también se puede hacer más fácil de tener en el mundo Más preguntas, son cuestiones ¿Se mueve de Valencia a otras ciudades? Sí, 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 Valencia está geográficamente en el medio de España, entonces Muchos estudiantes les gusta Valencia porque Madrid está cerca, con el tren rápido es una hora y cuarto, en coche son tres horas Barcelona está a la misma distancia pero hacia el norte, también tres horas en coche ¿Vale? Tienes también en frente de Valencia están las islas Baleares, Mallorca, Ibiza Y también con el coche, el sur de España, Andalucía, no está lejos, es decir, desde Valencia puedes viajar a prácticamente casi todos los sitios interesantes de España La palma de Mallorca está en Baleares, muy cerca de Valencia Las Palmas está en Gran Canaria De todas formas parece un aeropuerto comunicado con todas las ciudades de España La situación del COVID ahora es bastante buena Es decir, los casos que hay, hay algunos casos pero solo entre la población joven que todavía no se ha vacunado Pero ya están vacunando ahora estas semanas a los jóvenes entre 20 y 30 años Es decir, dentro de pocas semanas prácticamente estará todo el mundo vacunado Los que están vacunados no están teniendo problemas Y los hospitales están perfectamente, no están saturados ¿Qué es? Así que, ¿se viaja muy libre en esta situación? Sí, sí, sí. Dentro de España se puede viajar sin problemas. Solo, por ejemplo, para ir a las Islas Baleares, te piden un test de antígenos, porque es una isla, ¿vale? Pero dentro de la península puedes viajar libremente por toda España. ¿En Japón o en Japón? ¿En Japón? ¿En Japón está muy lejos? Lo mismo. Sí, sí. A ver, veo aquí una pregunta que dice ¿Quiero viajar a todos los países? ¿Puedo hacer ahora? Sí, principalmente en Europa puedes viajar, simplemente hay que rellenar en todos los países y luego si estás vacunado con la vacuna puedes viajar libremente si no estás vacunado tienes que hacer o bien un test de antígenos o un PCR, depende del país PCR検査受けなきゃいけないとかちょっとした規制はありますけど 基本的にはもうスペインに入国してしまえば 宣言協定内ですかね おそらくここは結構ね旅はしやすいはずですということですね あとですね語学学校にはどれぐらい通う人が多いですか これ期間のことですかね長さ何週間通うかということだと思うんですけど これは僕の方からお答えしますが 学生ビザで行く場合って僕は正直半年以上行った方が いろいろ可能性が広がるのでいいと思うんですね 延長も可能だし働くことも一応仕事探すのは難しい これ後でペルナンドに聞こうと思うんですけど 一応働く権利ももらえるしということで長期学生ビザ あるいはワーキングホリデービザっていうのがあるので これを使うといいなって思ってまして その中でもワーキングホリデービザの場合は 1年の期間のうちどれぐらい学校に通ってもいいんですよ 通わなくてもいいんですよってシステムなので 自分で通う期間を決められます そしてその中でもまず4ヶ月 全然勉強したことない人は半年とか行くんですけど ちょっと勉強してる今チャットで スペイン語をちょっと使っていただけてるような方とかだと 多分3ヶ月ぐらいまず様子見て コミュニケーション取れるようになったら お金はこれ以上使わないために 学校を短くするっていう 3ヶ月ぐらいで収めるよっていう方もいらしたりします って感じですね 新しいスペアに出たら 言ったら どんな2ヶ月ぐらいから出たら その中でも 多くの呼ばれるかがあれば ぜひとり話してるより その中でも それが空間に通っていくより そこに使うかも 3ヶ月ぐらいとか 3ヶ月ぐらいひとり話し お金より El mínimo es una semana. Hay estudiantes europeos que viven muy cerca de España que vienen en sus vacaciones. A lo mejor vienen dos, tres semanas. Normalmente los estudiantes asiáticos vienen un mes como mínimo, pero muchos vienen tres meses, ¿vale? Pero podéis venir el número de semanas que queráis. Eso no hay ningún problema. Y podéis luego extenderla. ¿Dónde estás? Perdón, perdón. Difícil. Y bueno, ahora es una pregunta que antes de COVID también era difícil, pero ¿se puede buscar trabajo en Valencia para los japoneses? Bueno, no es fácil. El trabajo en España es complicado. Sí que puedes encontrar, pero tienes que hablar español bastante bien. ¿Vale? Luego necesitas tener tu permiso de trabajo. ¿Vale? Y claro, no es un país como a lo mejor Inglaterra, Londres o Alemania, donde tal vez es más fácil encontrar trabajo. En España no es tan fácil, pero si hablas bien español, hablas inglés y japonés, posiblemente sí que vas a encontrar trabajo con alguna multinacional, etc. Si eres bueno con los idiomas, puedes tener ventajas. ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 V alright. 0,814. CLOUCHO O ps. VALEN porque yo he enviado unaаютora en España, la primera y varias tachano que tiene que estar de conto ni me sí ところなんですけど no 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 ahora estoy explicando sobre españa es muy bien y la cerveza como 25 centimos no el supermercado una botella de vino cuánto cuesta 1 euro y medio 2 euros 2 euros y 2 euros de 12 euros es tan muy bien no para nosotros y los jamones y panes los jamones los mejores del mundo españa es el país de los jamones se come muy bien a los japoneses les gusta mucho españa porque se come fantástico y también nuestros estudiantes dicen cuando se quedan con las familias las familias españolas familias españolas dicen que se come muy bien en las familias porque en otros países dicen que las comidas es la problema de quedar con las familias aquí normalmente las familias se come bien las familias se cocinan mejor pero en general en España la gente cocina en las casas es tradición cocinar todos los días 今結構アメリカとかいろんな国に留学するときにホームステイでご飯が美味しくないという トラブルがねやっぱり多いんですようちの会社でもなんですけどスペインに関しては それを一回も聞いたことなくてというのも自炊する文化がすごく根付いている国なん ですねなのでホームステイをした時にえっとすごくご飯で不満なことはないっていうことで if I stay in Spain one year how much money I have to need えっとこれですねあの学生と 場合分けを知ってお答えします I will answer this question ok バレンス部屋 えっと in general the fees for course is like sorry how much was for half year in taronja bueno vamos a ver aquí tengo vale para long term courses half year pues serían 24 semanas por ejemplo eh pues el curso de normal el de 20 horas serían tres mil trescientos ochenta y cuatro tres mil cuatrocientos euros el curso luego aparte tienes que poner el alojamiento なので 3400 euro ということは 130 だから 45万円 半年だと45万円 ぐらい これのかけるにぐらいが 1年間まるまる 買った場合の学費 です で 生活費が 財布 ある 月 何時 ごとに 前回の 貸し 何時 どれ 何時 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 no si no un poco menos creo yo depende cuánto gastas pero el alojamiento de un mes pues a lo mejor son entre 500 y 600 euros 500 euros digamos y luego pues si otros 500 euros puedes vivir muy muy bien y 500 euros para y 500 euros para el alojamiento y las comidas como 300 no bueno pues depende si compras y si vas a hacer todos los días al restaurante o compras en el supermercado no pero si yo diría que comidas del supermercado y y tú y y restaba de los trescientos euros por ejemplo al mes e これちょっと多めあの少し多いんですけど500色で住む場所が確保できて300色1ヶ月の食費でかかるとしたらだいたい10万円ですけどまぁもうちょっと減らすこともできるんじゃないかなっていう感覚はありますね はいなのでまあ10万だとして1年で120万と10額費が90万の200万少々プラス飛行機保険250万 ここからいかに減らすかっていうのはさっきのワーキングホリデービザーを使ったりとかそんな感じで調整することになると思うんですがこれはあのぜひ気になるときは8 いつでもご相談くださいってことですね me tengo que ir pronto me tengo que ir pronto eso soy yo ah vale vale entonces terminamos ahora si quieres poder irme yo te quedas hablando con ellos porque tengo una clase ahora a la cara de gana vale vale 今から Fertando que no あの 行かなければいけないので 最後にちょっと どうしても聞きたいっていうのがあれば 質問 ah 大丈夫だと eh al último eh message from you to people here ok ok well eh lo primero es gracias a todo el mundo por estar aquí hoy viendo eh y lo único que puedo deciros es que si venís a Taroja vais a estar como en una familia os vamos a cuidar yo os voy a cuidar como mis hermanos mis hijos eh y también os puedo decir que Wataru que es amigo mío es una persona magnífica eh y podéis estar muy tranquilos que hace muy bien su trabajo y también os va a cuidar como si fuerais sus hermanos o sus hijos eh gracias entonces eh gracias por su presentación y eh nos vemos pronto nos vemos pronto thank you very much sorry I have to go because I have a class to teach but nos vemos pronto gracias a todo el mundo adiós Wataru adiós 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 adiós